Tenemos aquí una calaverita Vamos a A cuchillar ¡Hostia! Un Un pestoso de estos Ese ya tiene el cuchillo, ¿verdad? Es que voy bastante lagueado ahora Me fastidia un poco, me fastidia Me sube el ping bastante Estoy a 100, me sube a 600, me baja a 100 ¡Alala, alala, alala! ¡No! ¡Tío! ¡Hala! ¡Que es verdad! ¡Que ahí arriba había una ventana! ¡Que asco! Bueno, suerte que esta Está aquí al lado, tío ¡Dios! ¡Que asco! ¡Ya un todo! ¡Flen, flen, 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 flen! Si se podéis jugar con el select puesto Pues miraría a ver cuánto Cuándo me da los bajones Para saber Hasta cuánto me sube A ver Esto Me sube a 300 Me baja a 200 Me sube a 400 Se me pone en 100 ¡Hostia, si ya tiene la Raygun! ¡Hijo de puta, no! ¡Vámonos! Que estos han abierto ya todo el mapa Me he caído en todo ¡Vámonos, vámonos! ¡Que mal! ¡Ah, se me ha dormido la pierna! ¡Venga, que mal! ¡Eh, el titán! ¡Se me ha dormido la pierna! ¡Titán, titán, 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 titán! ¡Titán, titán, 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 titán! ¡Titán, titán, titán, titán! ¡Ya tenemos el titán! Aquí hay mucha gente ¡Soy el verde! ¡Qué asco, tío! ¡Soy el verde! ¡Qué asco, qué asco! Creo que tampoco hay ayuda de tiro Y si la hay, no sé cómo ponerla Ya os digo, no he tocado casi nada ¡Ven aquí, zombie! Vamos a aprovechar Para pegarles un par de tiritos Y a cuchillar con el Bowie Ahí está ¡Uf! Sí que dan, ¿no? Estos zombies Sí que dan, ¿no? Los zombies ¡Qué hijos de puta! Esto es por la conexión Ven para acá Interestamos los cuatro Con el cuchillo Repartiendo a saco, a saco, a saco A los zombies A ver, a ver, a ver, a ver Aquí no tenemos nada Bueno Un par de tablones O sea Rebastecernos Aquí está la gente Esta Tenemos la MP40 Vale, 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 vale La trampa Bueno, bueno Como continúo yendo así De conexión Tío, es que Le diré algo a mi hermano Le diré algo Es que seguro que están El puto ordenador Mirando vídeos de BullerX Macho Puto fanboy De los cojones ¿Qué hay aquí? Me cuesta jugar Sin ayuda de tiro Qué asco Bueno Quizás sí que hay Pero no se nota casi A ver Si nos viene un zombie Ahí Arriba hay Zombies A ver No es que No hay Ayuda de tiro No hay nada Ayuda de tiro Es muy difícil Jugar así Sin ayuda de tiro Bueno pues Ahora vengo chavales Voy a avisar a A mi hermano De que si está con el ordenador Pues que lógicamente Que lo apague Porque es que Si no No puedo jugar bien Y vosotros tampoco Disfrutaríais del gameplay Así que A ver En cuanto se termine Esta ronda Entre los segundos Quedan en En cambiar de ronda Pues Lo iré a avisar Para vosotros No será nada No Pondré un pequeño corte Y lo veréis al instante Como si no hubiera Pasado nada Así que bueno Os aviso ahora Para que lo tengáis en cuenta Que cuando justamente Da que termine la ronda Pues Haré esto Bueno pues ya estoy chavales Como habéis visto No ha sido nada No lo habéis notado Y vamos aquí A matar a los perrillos Que bueno Justamente coincidía Con una ronda de perros Así que hemos tenido Un poquillo de más De más tiempo Para hacer el El aviso A mi hermano Vamos matando A los perros Que se matan De un cuchillazo ¿Vos voy a ir de dos? Porque Les pego uno Ahí Es que antes No les daba ¿No? Porque les Había matado del segundo A esos dos Y Había parecido Bastante raro Vamos a ver Que los tenemos Por aquí Ahí lo acuchillamos Aquí lo acuchillamos A este igual No le damos Aquí lo tenemos A ver A ver A ver Este perrito Vamos a Así le damos Es que sin ayuda de tiros ¡Hala! Lo acuchillo Sin ayuda de tiros Imposible Vámonos Vámonos Tiene una granada Por intentar colocarme El mando Bien Ahí Estamos A ver Lo colocaré Aquí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos No, espérate Espérate Boludo Es que Si vierais El mando Tiene un cable De Me cago en todo Tiene un mandito Cable de 100.000 metros Chavales Aquí Vamos a dejarlo así Ya Y si nos duerme la pierna Pues nos jodemos Tenemos aquí rebajas Vamos a aprovecharlas Hostia Ahora si que voy lagado Tío Sal de aquí Comando Joder 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 No solamente Los zombies Sino ya Del online Que yo en este juego Estaba super viciado Del online Creo que el aspecto Se va a quedar Donde está A ver si nos da tiempo Para otra Tiradita No No nos da tiempo Bueno No pasa nada Y Vamos a continuar Vamos a continuar A ver Supongo que mi madre Le está diciendo Ya me van a apagar El ordenador Si es que lo tenía encendido Si lo tenía encendido Y lo apaga Pues a ver si notamos Una mejora Y si no Pues Nos va a quedar Nos va a quedar No No nos va a quedar Más que jodernos Pero por lo que veo Menos lagado Voy Voy como al principio Que es cuando había empezado a jugar Que mi hermana Aún no se había puesto El ordenador Porque justamente Lo había ido a viciar De que iba a grabar Y que no hice nada El juego Y lo había visto Que aún no estaba Con el ordenador Pero bueno Algún que otro Bajón Si queda Pero da menos que antes Da menos que antes Vámonos Vámonos Por aquí Por allá Claymores Las Claymores Las tendría que comprar Si Las tendría que comprar Pero Pero no se si lo voy a hacer De momento Más adelante Obviamente lo haré Pero de momento No lo se Y no se si soy yo El único pringado Que no encuentra zombies O los que me los están quitando todos Se lo han matado 71 Tío Es que también Si el color verde Influye bastante Porque te vienen menos zombies En la zona que estás tú Pues que salen menos Y te vienen los zombies Que Que les han salido A los otros Así que Que tampoco Es nada raro Que no Que no haya matado Tantos zombies Así que más que Por el chat otra vez Que es el host Que no me abandone la partida Por favor Go next Tele Ok A ver Yo sé que hablan Ese idioma rarísimo Tío Ay no Yo es que Prefiero no tocar el chat Porque la voy a cagar Si toco el chat Y bueno Supongo que se abre Con la letra T No sé La letra T Para que se hagan los chats De todos los juegos Que he visto Pero por si acaso Vamos a dejarlo así Vamos a hacer caso A lo que Nos vayan diciendo Nosotros Nos vamos a quedar Aquí abajo Si se van a ver Tres transporte Ahí se han ido Nos vamos a quedar Aquí abajo Ahí ha tocado algo Vamos a dejar al random Que lo Que lo coja Vale no El random no lo va a coger Creo que es una Calavera Pues eso viene Bastante bien La verdad Vamos a Uf No la podemos hacer Vale Joder Pero no cojáis el cabum Y la calavera a la vez Mamonazos Mamonazos Si hubieran puntos dobles Pues mira Quizá en estas rondas Cundiría coger el cabum Pero con una calavera No más Wey No me cojáis eso Ha tocado algo más Por dos